bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor josé manuel sierra queridos hermanos y amigos dios les bendiga bienvenidos como cada día al devocional de hoy damos gracias al señor por toda la palabra que a lo largo de este año el señor nos ha estado trayendo cada día él es fiel y nunca nos ha dejado sin una palabra nunca nos ha dejado digamos sin conocimiento sino más bien todo lo contrario él es fiel cada día y viene a nuestro encuentro a traernos una renovación espiritual a traernos una palabra de aliento de ánimo para seguir adelante corriendo esta carrera que tenemos por delante hoy quiero compartir con ustedes una pequeña lectura del libro de oseas concretamente en el capítulo 11 los primeros versículos dice así la palabra de dios cuando israel era muchacho yo lo amé y de egipto llamé a mi hijo cuanto más yo los llamaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su serviz y puse delante de ellos la comida israel nunca podrá decir que dios no les ha cuidado y no les ha amado yo creo que ha sido el pueblo que más ha visto la gloria de dios y si hoy existe ese pueblo es gracias a la misericordia de dios todo lo que se tenía que hacer dios lo hizo repito jamás nunca dios dios los abandonó ellos nunca podrán presentar ninguna queja delante de dios diciendo que fueron abandonados diciendo que fueron dedicado dejado de la mano de dios sino todo lo contrario es incluso sorprendente ver que todos los imperios que intentaron destruirlos a ellos prácticamente hoy en día ni existen y lógicamente no pudieron conseguir sus objetivos y es que ese es nuestro dios cuando dios se propone algo nada ni nadie lo puede detener el poder de dios es real la justicia de dios es real la misericordia de dios es real y nosotros también podemos decir como ellos que hasta aquí hemos podido llegar por la misericordia de dios no por nuestros méritos como algunos de ellos siempre presumen y dicen sino por los méritos de aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz es decir nuestro señor jesucristo el primer versículo que he leído en esta mañana hace referencia a ese llamado que dios les hace cuando están esclavos en egipto por eso dice el texto de egipto llamé a mi hijo como les decía nuestro dios siempre nos ha cuidado nuestro dios siempre nos ha protegido de todo peligro de todo mal de cosas que tenemos clarísimo que él ha intervenido milagrosamente pero también sabemos que muchas veces dios nos habrá librado de cosas que ignoramos que solamente en la eternidad seremos conscientes de aquel milagro de aquella obra maravillosa que el señor hizo a nuestro favor el señor jesucristo también fue llamado de egipto cuando era un niño sus padres tuvieron que huir porque herodes quería acabar con él siempre ha sido así incluso hoy en día a muchos les molesta que hablemos de jesús sobre todo en estas fechas en las que de una manera especial los cristianos recordamos su nacimiento su primera venida aunque todos sabemos que no fue justamente en estas fechas en las que vino al mundo pero cada vez se habla menos de él cada vez menos referencia a su nacimiento a su obra su ministerio porque molestaba y sigue molestando el señor jesucristo a muchas personas no quieren saber absolutamente nada de él le han dado descaradamente las espaldas le han rechazado y le siguen rechazando cada día pero nosotros estaremos aquí hasta que dios quiera anunciando cada día la palabra de dios diciéndoles a todos ustedes en directo o después indiferido cuando quede grabado este mensaje diciéndoles a todos ustedes que dios existe que su poder es real que su misericordia está a disposición de todos y cada uno de nosotros que queremos ir cada día él en genuino arrepentimiento pidiéndole perdón por nuestros pecados y pidiendo su misericordia y su ayuda y su apoyo ustedes pueden comprobar cómo están las naciones de la tierra ustedes pueden comprobar cómo está la economía cómo se ha disparado la injusticia la corrupción la maldad por todas partes pero también pueden comprobar que los que nos hemos acercado a él y cada día le pedimos de su gracia y de su fortaleza él nos sigue cuidando él sigue abriendo puertas él sigue sorprendiendo nos cada día él sigue llenando corazones transformando vidas rompiendo cadenas y ataduras espirituales uniendo familias levantando a personas que han perdido la ilusión y las ganas de vivir y transformando a todo aquel que se acerca a él aquí habla el señor a través del profeta oseas y les dice yo les amaba pero ustedes me rechazaban yo les buscaba y ustedes huían de mi presencia y cuanto más les amaba y cuanto más quería bendecirles y expresarles mi amor tanto más ellos se iban detrás de los baales de los ídolos mudos que proliferan por todas partes de los cuales la mayoría de ellos todos ellos sabemos que no tienen poder para hacer bien beneficios ni tampoco perjudicar a nadie porque son ídolos que han sido creados por las manos de un artista independientemente de su valor artístico que no digo que no lo tengan no sirven absolutamente para solucionar los problemas de nadie es una lástima es una tragedia una tristeza enorme cuando vemos a multitudes que van detrás de ídolos muertos cuando tuvimos recientemente este volcán aquí en las islas canarias concretamente en la isla de la palma la gente tenía que salir corriendo a los templos para sacar los ídolos los santos las vírgenes los cristos porque ellos mismos no tienen poder para salir corriendo y huir del fuego tuvieron una oportunidad histórica para demostrarle a esa pequeña isla y al mundo entero que no necesitaban que nadie fuera a buscarlos y a sacarlos de las iglesias para que no fueran destruidos por el fuego pero quedó claramente y salió en televisión y todo el mundo lo pudo comprobar que eran los adoradores de esas imágenes los que tenían que ir en ayuda de ellos y no ellos en ayuda de sus siervos o de sus adoradores sin embargo qué diferentes con nuestro dios nuestro dios nos busca nuestro dios viene a nuestro encuentro él vino a este mundo y extendió las manos y se dejó clavar en aquella cruz derramando su sangre su vida para el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados el pueblo de israel escuchó a lo largo de la historia la palabra del señor ellos sabían lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer a través de oseas de abacú de sofonías de malaquías de isaías de jeremías tantos y tantos profetas que la mayoría de ellos fueron rechazados incluso algunos perdieron la vida pero sin embargo el señor sigue buscando y buscando y llamando y llamando cada día al hombre y lo último y lo más maravilloso que hizo fue enviar a su hijo a su hijo unigénito al mundo para demostrarle al mundo que él va en serio que cuando él promete salvación es porque puede quiere salvar cuando él promete vida y vida en abundancia es porque él nos puede ofrecer esa vida en abundancia no rechaces hoy el amor de dios no cierres a cal y canto la puerta de tu corazón si él está llamándote si hoy tienes la oportunidad de pedirle perdón a él y de orar única y exclusivamente a él aprovecha esta oportunidad es dios el que te está llamando no es el hombre no es una religión no es una secta no es un no es una persona es el mismo dios el que hoy te habla y te toca el corazón y así como oseas le hablaba al pueblo israel hoy yo te hablo a ti en el nombre del señor y te digo que dios te ama que tus problemas tienen remedio que no tienes por qué estar pensando en locuras porque hoy puedes empezar una vida nueva una vida llena del amor de la paz y de la presencia del señor pero todo depende de ti porque él ya hizo todo lo que tenía que hacer él ya pagó el precio de nuestros pecados en la cruz él ya ocupó nuestro lugar ya no tiene que hacer absolutamente nada más ahora nos toca a nosotros los seres humanos con libre albedrío y con esta libertad que decimos tener nos corresponde a nosotros humillarnos pedirle perdón a él y no seguir peleando inútilmente contra dios porque por muchas leyes por mucha maldad y por muchas cosas que el hombre le haga contra dios nunca podrá destruirlo dios ha existido siempre y seguirá existiendo por la eternidad él viene a nuestro encuentro hoy y así como el señor llamó de egipto al pueblo de israel y también a su hijo unigénito cuando estaban allí sus padres que habían huido de la ira de la rabia de herodes hoy el señor nos llama a nosotros venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar abre hoy la puerta de tu corazón a él y dile señor quiero conocerte quiero rendirme a ti y quiero que tú a partir de este momento seas mi señor y mi salvador y dame fuerza dios mío para confesarte todos los días de mi vida y poder en la otra vida encontrarme contigo oramos a nuestro dios bendito padre celestial te damos muchas gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de acercarnos a ti te rogamos o dios en el nombre de jesús que tú vengas a nuestros corazones que limpies todas nuestros pecados y maldades queremos confesarte como nuestro señor y salvador personal y gracias por tu amor gracias porque hoy tú vienes a nuestro encuentro y nos ayudas a levantarnos y a vivir en victoria el resto de nuestras vidas ponemos nuestra vida en tus manos confiando de que hoy nuevamente como siempre tú nos protegerás nos librarás de todo peligro de todo mal y podremos caminar en victoria y en orden delante de tu presencia te lo pedimos todo como siempre en el nombre precioso de jesús amén y amén mis queridos hermanos que el señor les bendiga y les guarde seguimos adelante confiando en el señor pidiéndoles oración por estos proyectos que tenemos estas actividades que tenemos de cara al próximo año queridos hermanos tengo el placer de poder decirles que ya pueden conseguir ustedes el devocional del próximo año aquí lo tengo mi devocional diario 2023 qué bueno sería si lo pudieras obsequiar a alguna persona en estas próximas fechas que se avecinan y juntos todos los días durante el próximo año si dios lo permite estaremos reflexionando en distintos pasajes de la palabra de dios lo pueden conseguir en amazon